El informe policial de este fin de semana destaca la detención de siete personas, entre ellos un menor de edad, por la comisión de diferentes delitos, contrabando, porte ilegal de arma de fuego, maltrato familiar y tráfico de drogas. En el sector de Guasable, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizo, con apoyo de lo que es el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas, GOET, dan detención a una persona del sexo masculino de 27 años de edad. A él se le supone responsable del delito de contrabando, decomisándole siete cajas, conteniendo medicina variada. Esto hace un total aproximado de un valor de 700.000 lempiras, más el vehículo que se transportaba. También en el sector del Corpo, Cacerio Las Crucitas, la Dirección Policial de Investigación, da detención a una persona del sexo masculino de 33 años de edad. A él se le supone responsable del delito de maltrato familiar, en cumplimiento a una orden de captura emitida el 26 de agosto de 2024, por el juzgado de letras de la sección judicial de Choluteca. También el escuadrón motorizado, mediante patrullajes, aprenden a un menor de 15 años, por suponerlo responsable de la infracción penal de tráfico de drogas, decomisándole cinco envoltorios plásticos transparentes, conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína. En el sector de Río Grande, municipio del Triunfo, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, como también la Dirección Policial de Inteligencia, Dirección Policial de Inteligencia DIPOL, da detención a dos personas del sexo masculino de 22 y 26 años de edad. A ellos se les supone responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego, como también robo con fuerza. En Aldea de los Horcones, de Concepción de María, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, da detención a un ciudadano de 45 años de edad. A él se les supone responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego, decomisándole una arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetro. Como también en el barrio Calvario, del municipio de San Marcos de Colón, se les supone detención a una persona del sexo masculino de 29 años de edad. A él se les supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, decomisándole siete envoltorios plásticos transparentes contenidos de polvo blanco, supuesta cocaína, y dos envoltorios plásticos transparentes contenidos de supuesta marihuana. También en el barrio San Pedro Sur de Choluteca, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, mediante patrullajes, dan detención a una persona de 42 años de edad. A él se les supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, decomisándole la cantidad de ocho envoltorios plásticos transparentes, conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína. Estas personas ya fueron remitidas a ese juzgado competente, a la espera del llamado del juez para realizar respectiva audiencia y deducir responsabilidad a cada uno del delito que se le acusa. Luego de estar por varias horas en la UDEP número 6, estos ciudadanos fueron puestos a la orden del juzgado de letras para iniciar el proceso judicial. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!